Deja de decir tan mucho, por favor. A veces el español y en inglés se parecen tanto como si fueran primos hermanos, pero a veces es como comparar peras con manzanas. Por eso hoy vengo a llamarte la atención sobre un error muy común, no se dice tan mucho, nunca. So much es tanto o tanta, por ejemplo, tengo tanta hambre que podría comerme un elefante, tengo tanto sueño que se me cierran los ojos, tengo tanto trabajo hoy que necesitaré litros de café. Pero todos estos son parte de la ficción, nada que ver con la realidad. ¡Gracias! ¡Gracias!